en la que pudiese compilar un poco muchas emociones y pensamientos que me surgían y esta canción es demasiado larga es una canción muy larga que se llama El Cepenterio y bueno voy a hacer unas pequeñitas pausas también y bueno voy a hacer unas pequeñitas pausas también Cierro los ojos bajo el sol de la mañana las lágrimas de ella se deshacen en mi arroja se lloran como crece por detrás de la ventana se lloran que no mire, mi estrella está tomada me ha ganado al ingenio por la ángel que no subeña y digo importante para abarcar nunca el imperio de votar en que en que en que en que en nuestro dueño solo me lo sentí de la pierna se lloran por el marido, por el marido y por el marido por el asunto franco, por el pueblo que es mi descontrolo pero la verdad ni siquiera esa fe se existe porque es un descontrolar no existe La sanidad, la educación, la corrupción, las prisiones, los desafíos, los parámetros de la infección. No sé de quién ponga ayuda, estos son problemas, los tengo a pie de calle y antes de salirme de más. Pero esta historia encarna, mi hijo y su piedra, promete o destripado por el árbol de la guerra. Aquí la han llamado Andas, obligados a subir la tierra y a las esperanzas para llegar a ser relleno. La candente lava de un volcán no se detiene, con los brazos los payasos cuando el tiempo se lo ordene. Voy a introducirme dentro de mi pensamiento, voy a excavar otra empresa sin mirar viento. Todo lo que siente, todo lo que corre por mis penas, lo profundo que merezco mis penas, sube la pena. La candente lava de un volcán no se detiene, 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 no se detiene. La candente lava de un volcán no se detiene, no se detiene, no se detiene, no se detiene, no se detiene. La candente lava de un volcán no se detiene, no se detiene, no se detiene, no se detiene. La candente lava de un volcán no se detiene, no se detiene, no se detiene. La candente lava de un volcán no se detiene, no se detiene. La candente lava de un volcán no se detiene, no se detiene. La candente lava de un volcán no se detiene, no se detiene. La candente lava de un volcán no se detiene, no se detiene. La candente lava de un volcán no se detiene, no se detiene. La candente lava de un volcán no se detiene, no se detiene. La candente lava de un volcán no se detiene, no se detiene. La candente lava de un volcán no se detiene, no se detiene. La candente lava de un volcán no se detiene, no se detiene. La candente lava de un volcán no se detiene, no se detiene. La candente lava de un volcán no se detiene, no se detiene. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!